En los últimos años en el estado de Oregon, la comunidad latina ha crecido a pasos agigantados, por lo que comenzar un negocio en estos días tiene un gran potencial. Muchas personas me viven preguntando qué uno tiene que hacer para comenzar un negocio aquí en Oregon. Y yo sé un poco, pero no tanto como aquí nuestra querida amiga Luz Stich, que no solo sabe de cómo comenzar un negocio, sino también para hacer los impuestos, para enfrentarse ante el RAS, el Impuesto sobre la Renta. Luz, mil gracias, que tú siempre estás dispuesta a contestar todas esas preguntas de nuestro televidente. Dime, ¿por dónde comienza uno cuando quiere comenzar un negocio para estar con la ley, cumplir con la ley? Bueno, Nelly, primero que todo, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. Y vamos a hablar, sí, de algunos pasos que son importantes para tener en cuenta antes de empezar un negocio acá en Oregon. Bueno, primero quiero hacer la aclaración de que el motivo de esta conversación es simplemente informativo. Lo que yo hable no se puede tomar como un consejo legal, porque para eso están los abogados, pero sí es a nivel informativo. Bueno, el primer punto tiene que ver con el conocimiento y la experiencia. Generalmente, cuando no va a empezar un negocio, es importante que uno sepa qué clase de negocio es. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso específico. Digamos que yo quiero empezar el negocio del cuidado de los jardines. Es importante que al menos tenga experiencia. Generalmente, si no hay esa experiencia, se recomienda que la persona empiece a trabajar con alguien que tenga un negocio ya establecido. Mínimo unos seis meses para que adquiera un poco de experiencia y así ya sepa si realmente ese es el tipo de negocio que quiere empezar. No solamente el conocimiento de lo que voy a hacer, sino también si quiero empezar a contratar trabajadores. Encontramos que hay personas que saben hacer muy bien su trabajo, pero no saben cómo manejar un empleado o no saben cómo manejar las finanzas. Entonces, es ahí donde necesitamos asesoría. Entonces, estar seguro que sabemos lo que vamos a hacer. Saber qué es lo que uno quiere, tener la experiencia, tener el conocimiento de cómo manejar empleados y qué más. Bueno, entonces, la parte de la investigación es muy importante, Nelly. ¿Por qué? Porque si uno va, digamos que voy a comprar una tienda, necesito saber realmente si esa tienda tiene la producción que la persona que me la está vendiendo me está diciendo que tiene. Igual cuando voy a montar un negocio por mí misma, necesito ir a ver si tengo clientes alrededor que pueden ser clientes potenciales para mi negocio. Generalmente, uno cuando empieza un negocio, uno tiene que hacer una inversión grande. Entonces, lo mejor es uno poder tener un buen estudio para que así no se vaya a embarcar uno en una aventura y después resulta que va a salir perdiendo tiempo y dinero por las malas decisiones que tomó inicialmente. Entonces, es importante tener el tiempo para investigar y tener un buen plan de negocios para que así uno sepa realmente de dónde quiere salir y a dónde quiere llegar con su negocio. Tú sabes que tú hablaste de eso de chequear bien cuando uno va a comprar un negocio. Yo conozco una persona que compró un negocio que le decía que vendían muchísimo mensual. Él compra, da su dinero y cuando viene la realidad era otra. Eso es verdad. Entonces, ese sería el resumen del primer paso que es conocimiento, experiencia y la investigación. Entonces, ya después de que tenemos esos pasos podemos pasar a lo que es el segundo, que es la planeación. Ya tú diste mucha explicación, pero si alguien no lo oyó o no entendió o quiere referirle a alguna otra persona, ¿dónde pueden conseguir toda esa información que tú nos diste? Bueno, entonces toda esa información se encuentra en la guía empresarial de Oregon. Uno la puede encontrar en internet, se va uno a su buscador y ahí coloca guía empresarial de Oregon y aparece toda en español. Y aparece cada pasito de los que acabo de leer, de los que acabo de explicar. Y también quería decir, Oregon tiene unas herramientas bien interesantes para que la persona, si quiere ir a buscarlas, tiene diferentes links. Y por lo menos una de ellas es el Centro para Desarrollo de los Pequeños Negocios. Lo mismo el Centro de Negocios para Mujeres y la Clínica Legal de Negocios Pequeños. Y tiene muchos otros lugares. Entonces, se pueden ir allá. Yo sé que hay muchas personas que empiezan el negocio y no saben para dónde agarrar, pero esta es una muy buena herramienta para ellos. Después que uno sepa todas esas cosas que está decidido, que investigó, que sabe lo que va a hacer, viene una segunda etapa. Pero ya hoy no tenemos tiempo, así que la próxima semana les vamos a explicar, después que usted tiene todo eso listo, cuál es la segunda etapa. Comenzar realmente todo el proceso que necesita hacer para poder comenzar su negocio en Oregon. Claro que sí, Nelly. Hasta un próximo programa donde continuaremos con la planeación.